Música Hola que tal, como esta toda mi gente que me sigue por medio de las redes sociales Les mandamos un cordial saludo de parte de su amigo Carlos Pizarro, el doctor del crédito Y pues acuérdense que estamos localizados en el 888 de Don Mills Road Y pues como ya es costumbre, vamos a hacerle unas preguntas a nuestros clientes que vinieron Ellos son de Chile y vienen desde la ciudad de Kitchener Que ahorita nos expliquen que tan lejos queda Kitchener de aquí Y pues como fue su experiencia con nosotros, que tal, como están, cual es su nombre, señor Hola, mucho gusto, soy Carlos, mi nombre es Jonathan, mi nombre es María José Nosotros, como bien comentaba, venimos de Kitchener Más o menos queda como una hora y cuarto, más o menos de acá, una hora y media Estamos súper contentos, ella sobre todo Estaba muy contentos con la compra, fue algo súper rápido Durante el mismo día nos entregan el auto, todo súper expedito Así que acá hacen todo el trámite en el fondo Y para las que no hablan inglés es súper bueno porque explican todo Y nada, estoy súper contento Sí, de hecho veníamos por orientación Súper expedito, súper rápido Con un auto nuevo Y una preguntita, entonces ustedes el día de hoy nada más No sabían que se iban a llevar el mismo vehículo el mismo día No, no, de hecho veníamos solamente como a orientarnos para ver cómo era el tema Para las personas que lo están viendo ¿Cuánto se llevó todo el proceso desde que compró el carro hasta que se lo está llevando? El auto lo decidimos en una hora y bueno, el proceso Fuimos a almorzar aquí, volvimos, el auto ya estaba con patente, limpio Así que un excelente servicio Totalmente Pues muchas gracias muchachos, Dios me los bendiga Muchas gracias Muchas gracias Nos vemos muy felices con Y esperemos a toda la gente de allá de Kitchener que nos están viendo Los esperamos aquí también para que les podamos ayudar en la compra de sus vehículos Acuérdense que tenemos vehículos de todos los presupuestos Tenemos todos los tamaños de cabrioletas de Ford, de Chrysler Las pick-up trucks, etcétera Muchísimas gracias, los espero pronto Dios me los bendiga, gracias Gracias Gracias